Nati, 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 deja de escaparte. Es que tengo prisa, me tengo que... Pero no, que... Natalia, yo te suelto si me prometes que no te vas a ir. Te lo prometo. Ok. No tiene ningún sentido que sigas corriendo por todos lados porque te voy a seguir por donde sea, ok? Yo sé que vos estás pensando en mí todo el tiempo. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo también estoy pensando en vos. En nosotros. ¿Entendés? Entonces... ¿Qué? ¿Qué? No, no, lo prometiste. No, no. Ok. Y tampoco creo que vos seas igual que Lupita, ni que Diego. Sí me parece que te equivocaste al callarte lo que sabías. Lo podrías haber dicho, podrías haber pedido ayuda. Pero lo más importante de esto es que te arrepentiste. Y que te diste cuenta de tu error. Y otra cosa que yo te quería decir es... Que no quiero estar más lejos tuyo. Yo te quiero, Nati. Te quiero mucho. No me vas a decir nada. Sí, sí. Te voy a decir algo. Es que no se me ocurre nada porque... Yo no creo que haya escuchado lo que tú has dicho porque yo he entendido que... Sí, sí, sí. Lo que te dije es así. Yo no quiero pasar un segundo más lejos tuyo. Y te quiero. Te quiero muchísimo. Ahora tampoco sé qué decir. Nati, no hace falta que te digas nada. No te quiero, Nati. Yo no quiero. Sí. ¡Gracias!